¡Vuelta! ¡Manos arriba y vizcando! Ya llegó la hora de cantar y bailar Moviendo todo el cuerpo, tú te divertirás Vamos a correr, así la moverás Al ritmo de este baile, vamos a ir ¡Manos arriba! Con las manos clasificadas, con los pies, las que estoy La cabeza, mi, 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 la sube, mamá, mamá ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Aplaudir arriba! ¡Apasó! ¡Hablado! ¡Ya lo entró! ¡Arriba! ¡Atrás y vuelta! Ahora todos como Mario dando pataditas ¡Arriba los pies! ¡Quieres levantar más alto! ¡Eso! ¡Todos juntos! ¡Un pasillo para enfrente! ¡Y brincando para atrás! ¡Abriga las manos! Ahora sí vamos a gritar todo el cuerpo aquí ¡Oh, oh, oh! ¡Toma es fuerte el que fue! ¡Arr plugilando! ¡Aba sea! ¡A la luz es posible que fue! ¡A habría loailo para estos pies,wart distinctos! ¡A la luz!